40 Juan Pazurita, bienvenido a los 40 Argentina Muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá, amo Argentina Bueno, bienvenido, acá también te aman, te digo que, no me quiero adelantar en la entrevista porque tengo algunas cosas que encontré por ahí dando vueltas que están muy interesantes Pero bueno, primero, bueno, de México para el Mundo, Influencer, estás en muchísimas plataformas con millones de seguidores por todos lados, es fácil por ahí, me imagino, hacer un sketch siendo vos qué tan difícil es ponerte ahora en el papel de Alex, el hermano de nada más y nada menos que Luis Miguel Sí, la verdad es que son cosas completamente diferentes Estamos hablando de peras y manzanas, como dices, yo vengo de hacer sketches yo siendo yo, y ahora hay que interpretar a alguien más, mucho más dramático, con mucho más peso en otro tono de serie, y eso requirió entrenamiento y disciplina en desarrollar un músculo que no usaba yo en las cosas que yo hacía porque a pesar de que pueden estar en el mismo mundo y se pueden parecer de alguna forma son muy diferentes y van a velocidades muy distintas, así que algo complejo pero hermoso Y además la diferencia entre la primera temporada y la segunda, cuánto drama, por favor ¿Cuánto drama, verdad? ¿Qué tal? Son como muchas emociones muy fuertes, no es algo tranquilo que decir, bueno, nada, es súper tranquilo que es, a todo No, es pa, 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 o sea, cada vez que sale Alex es un tema delicado, ¿no? Que si el hermano, que si la mamá, que si la abuela, que si el coche, que si lo chocó, que si ya está harto que si, ¿dónde estás? O sea, nada, nada es, digamos, pacífico Todo es un, son situaciones súper complejas que viven estos personajes en las que, pues, por eso tiene la complejidad tanto esta segunda temporada por esas peleas y esas noticias que reciben los hermanos Claro, además es constante Ayer se estrenó el tercer capítulo al toque que se estrenó en Argentina y me imagino que en el resto del mundo también Tendencia, Luis Miguel, llueven memes por todos lados ¿Cómo te llevas con los memes? Mira, los memes son increíbles De hecho, si tienes unos, pásámelos porque me encantan Pero no, 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 o sea, creo que los memes es divertidísimo O sea, ahí me encanta que el internet es como su propio artista, ¿no? O sea, hace sus propias interpretaciones y escupe sus propios productos a partir de una serie Si tienes algún meme bueno mío, por favor, compártemelo Los tengo todos ahí preparados, así que después te los paso Hace una semana se estrenó la segunda temporada Y estuve viendo ahí qué onda la premiere Que fue bastante particular teniendo en cuenta que seguimos en modo pandemia Y eso no permitió por ahí el acercarse más con los fans O mismo estar todos juntos en un mismo lugar Exacto Y vino ojotas también ¿Cómo, perdón? Te vi de traje y con ojotas, acá en Argentina le decimos ojotas ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice en México? ¿Saco? 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 Pero en los pies Ah, en los pies, trae chanclas Chanclas Bueno, acá en Argentina serían ojotas Ojotas Me parece que eso de la pandemia en la premiere Permitió ese tipo de cuestiones flexibles, ¿no? Sí, sí, pues había que siempre que darle la vuelta a las cosas Y con la situación creo que la forma más creativa de poderlo llevar a cabo fue esa Y al final se tuvo la premiere, se hizo algo importante, algo simbólico Y entendiendo que pues al final todo el mundo está en esto Así que tenemos que ser lo más responsables posibles Y no haber hecho un evento oficial Y en cuanto a la filmación, fue un tanto complejo seguirlo también en modo pandemia Teniendo obviamente todos los cuidados Pues de alguna forma sí se complica Pero pues así como en todo hay que seguir los protocolos, ¿no? Tapabocas, pruebas, carillas, perdón, caretas, carillas son dientes Y que bueno, o sea, al igual que el resto del mundo Tuvimos que aplicarlo, pero lo bueno es que salió la serie Y salió muy bien Y la estuvimos esperando un montón Y al final se estrenó y ya es un éxito total Ahora, en parte de lo que Seguramente en algún momento vos te googleaste, ¿no? En algún momento de la vida Y dijiste, che, voy a poner mi nombre en Google A ver qué es lo que aparece Ah, sí, 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 sí Sí, sí, claro Bueno, en Argentina, si yo pongo tu nombre Saltan algunas preguntas como las que más preguntan Qué es lo que la gente más busca en Argentina Sobre Juanpa Azurita Así que yo te digo Vos escribís Juanpa Azurita en Argentina Y te aparece En el puesto número uno ¿Qué idiomas hablas, Juanpa? Bueno, yo hablo inglés, español Y francés nivel muy básico Perfecto Bueno, en el segundo lugar Quedó ¿Quién es la novia de Juanpa Azurita 2020? Especifican el año, ¿no? Para ver qué onda Yo En el 2020 No tenía novia Pero terminé Terminé el año Encontrando a alguien Y este año Bueno, ya tengo novia Y Bueno, si no la conocen Es Macarena Achaga Sale en la serie también De Luis Miguel La pueden cubriar, chicos En tercer lugar quedó ¿Qué estudia Juanpa Azurita? Vos fíjate lo que se fija La gente en Argentina, ¿no? O sea, te están investigando Amo Argentina, de verdad Mira ¿Qué estudié? Nada O sea Bueno, claramente he estudiado mucho Pero una carrera Digamos Oficial Ante el sistema educativo En el que vivimos No Decidí yo Hacer mi propia carrera Y decidí yo Aprender de mis propias formas Y decidí yo Aprender con experiencia Y decidí caerme Para levantarme constantemente Y Aprendí a través De la práctica Aprendí a editar Aprendí a A producir A escribir A dirigir A actuar A poder contar Historias ¿No? Al final del Del día Todo el tiempo que alguien pasa En una carrera de universidad Que son Pues promedio Cuatro a cinco años A menos de que seas doctor Pueden ser hasta diez Me la he pasado yo Haciendo lo que hago Diario Sin descanso Sin No de nueve a cinco Sino de cero a veinticuatro Entonces Eso es lo que ha sido Lo que he estudiado Perfecto Ni más ni menos Porque las producciones Que hacés son increíbles Estuve viendo El último video De mejores amigos En el colegio Me pareció fabuloso Así que Ese contenido Va a seguir Sí, sí, claro Va a seguir Obvio Siempre Bueno, Juanpa Muchas gracias Gracias por tu tiempo Por pasar por los 40 Argentina Y éxitos totales En todo lo que Emprendas a partir de ahora Al contrario Romina De verdad Gracias por tu tiempo Por tu bonita energía Un saludo a los 40 Y a toda la gente De Argentina Que siempre ha dado Su amor Se los mando de regreso Yo 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 Gracias.